Las palabras de Juana, esta carta de Juana, han transmitido firmeza. Estoy huida, pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley. Ha aludido directamente a quien juzgó su caso y decidió que debía entregar a los niños a su ex. Por favor, si en su mano aún queda algo en lo que nos pueda ayudar, que lo haga, por favor. Y ha terminado el documento pidiendo empatía. Por favor, pónganse en mi lugar. Juana Rivas ha escrito esto. Aquí en Granada la mayoría se concentraba en favor de Juana. Pero fíjense en quien porta estos carteles donde se lee amor de padre. Han provocado momentos de tensión. No se declaran detractores de nadie. Incluso declaran su compasión por lo que está pasando Juana. Y lo tiene que estar pasando fatal. Yo pienso eso. Pero también él. Y esa postura a favor de Arcuri ha provocado amagos de enfrentamiento y algo más. La escena se salda con algunos empujones y la petición de documentación por parte de la policía. En estos días, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si mantiene o no la orden de entrega de los niños a la expareja de Juana.